...la sola. Aunque por esto no le han criticado, le han dado la enhorabuena. También los medios conservadores señalan a los socialistas como responsables del lamentable suceso. Hoy La Razón publica un editorial titulado Una agresión política en el que se decían cosas como estas. La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. Lo curioso es que hace unos días este mismo periódico pensaba todo lo contrario respecto a la matanza de Toxon y el ataque a la congresista demócrata Gifford. Entonces aseguraba que era un error establecer vínculos entre ese suceso y el discurso radical del Tea Party, porque no había pruebas. Lo escuchamos. Establecer vínculos entre la crispación y las dificultades políticas y el ataque del viernes contra la congresista Giffords no solo es precipitado, sino que a estas alturas y sin prueba alguna que avale esa hipótesis, es profundamente equivocado. Está claro lo que piensa la razón. Al Tea Party no se le puede acusar sin pruebas, pero al PSOE sí. Puede parecer que no es un periódico objetivo, pero no es cierto. En el horóscopo son muy imparciales. Les da igual que los aries sean de izquierdas o de derechas. Siempre dicen lo mismo. Dinero te va a ir mal por culpa de Zapatero. En todos los debates y tertulias de los medios ultracentristas ha ocurrido lo mismo. A raíz de la matanza de Tucson y de la hipótesis de que podría haber sido provocado por la agresiva política del Tea Party, en Intereconomía hacían este análisis. Podemos echar un vistazo también a lo de Tucson, Arizona, porque hoy Sara Paelín, la senadora republicana e impulsora del Tea Party, hoy se ha manifestado y ha dicho, mire usted, no nos echen la culpa de las locuras que puede meter un monstruo, porque los responsables de monstruosidades solo son aquellos que cometen los crímenes. Aquí en España también ha asistido a veces la tentación de echarle la culpa siempre al adversario político de atentados terroristas. Sin embargo, este fin de semana, después de la agresión, el consejero de Murcia cambian completamente de discurso. Escuchemos a Xavier Orcajo esta misma mañana en otro gaño cantaría. Y fue el PSOE de Murcia el que puso en el punto de mira de estos encapuchados violentos totalitaristas de la izquierda a este joven y prometedor político murciano. Más ejemplos, esta vez en el programa Dando Caña. Es obvio y evidente cuál es la razón de esta agresión. De que primero hay una campaña, una campaña de acoso sistemático de orquestada. Que lleva ya mucho tiempo y ya se ha reproducido una serie de incidentes y detrás de la cual hay una incitación por parte del Partido Socialista. Sin ninguna duda. Y no solo responsabilizan al Partido Socialista, también a algunos medios de comunicación, entre ellos nosotros. La violencia está teledirigida. Ese ultraizquierdismo se alimenta de mantener la llamada, la llama de unos nada inocentes medios de comunicación que instruyen en el desprecio, en el odio a unos demonios de papel como Aznar o Rajoy que construyen ellos mismos. Les convierten en seres despreciables, infrahumanos. En esa labor destaca la sexta, público, los medios de Prisa, los medios de Jaume Arrouris y los amigos de Zapatero. No sé si le he entendido bien, pero creo que Urcajo está insinuando que en la sexta hay una estrategia. Un plan maestro para demonizar a ciertas personas. Pues se equivoca. No tenemos presupuesto para un plan de esas características. Pero con un rotulador gordo y una cartulina conseguimos crear el mismo odio. En fin, si Sabir Orcajo dice literalmente que algunos medios, incluidos esta cadena, instruyen en el desprecio y el odio a algunas personas, vamos a comprobar si es verdad. Todo el poder para Rubalcaba, para Darbaider, para el príncipe de las tinieblas, para Rasputin, o para el enterrador o para Alfredo el Químico, como prefieran ustedes llamarle. Tengo que contarles lo de Leire Pagín, Pelito Chorro Pringue. Pelito Chorro Pringue es la nueva ministra de Sanidad y está contentísima Pelito Chorro Pringue. Ahí está, mírenla, bostezando. A mí me llama bastante la atención la salida de Miguel Ángel Moratino. Tienes que tener en cuenta que a las personas, ciertamente con algún kilito de más, tanta genuflexión, acaba produciendo lesiones lumbares de alcance. Tengo que advertirles sobre la siguiente foto, si tiene niños cerca del televisor, apártenlos un momentito porque puede herir sus susceptibilidades. Es una vieja fotografía de María Teresa Fernández de la Vega, en bikini, tomando el sol en la playa, entre Joaquín Almunia y la ex-maoísta Elena Salgado, que no tiene ni idea, y que ha hecho, si acaso, un curso de Barbie Superstar, pero poco más. Vamos, Almunia de todas, todas. Zapatero no está inconsciente, conserva las constantes vitales e incluso se entera de lo que pasa. Yo atribuía sus acciones a que un grave desorden de su psicología le estaba afectando, pero resulta que solo es maldad. Como se dice coloquialmente en verdadero español, eso sí. ¡Qué pedazo de cabrón! Casi consigue engañarme. ¡Hombre! La verdad es que hemos sido injustos. Si ponemos todos los insultos de Orcajo uno detrás de otro, parece que este señor se pasa todo el día insultando. Y no es cierto, es un tipo muy majo. A veces se calla para que también puedan insultar sus invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!